¿Mariana Echeverría sale de la Casa de los Famosos? Su esposo pide a producción que la saquen y en este video te contamos los detalles. En los últimos días, Mariana Echeverría se ha vuelto tendencia en redes sociales debido a las problemáticas de las que ha sido partícipe dentro de la Casa de los Famosos México. Y es que desde que entró al reality show, ha sido acusada por los seguidores del programa de hacerle bullying a Brigitte Bozzo en varios momentos de la competencia, situación por la que se ha ganado el odio de varios fans. De acuerdo con información dada a conocer por un amigo cercano a Mariana a TV Notas, es por ese motivo que su familia ha pedido su salida inmediata del reality. Supuestamente, el esposo de la comediante, Oscar Jiménez, quiere que ella salga del programa para así salvar su reputación. Debido al comportamiento de Mariana en la Casa de los Famosos, el futbolista comenzó a recibir muchos comentarios de odio en sus redes sociales. Y entre las cosas que le escribieron, se encontraron frases pidiendo que la sacaran del reality show o que se divorciara de ella por su comportamiento. Ha sido tanto el acoso que recibió Oscar que supuestamente ha hablado con la producción para pedirles que consideraran la posibilidad de sacar a Mariana Echeverría, puesto que todo lo que estaba sucediendo alrededor del programa era muy perjudicial para ella y temía que al salir pudiera perder los contratos que tenía con varias marcas. Hasta la segunda semana de la Casa de los Famosos México, Mariana Echeverría no ha expresado sus deseos de salir del programa, ni la producción ha dicho algo sobre su futuro dentro de la casa. Sin embargo, es innegable que la conductora ha estado en boca de todos debido a su alianza que tiene con el equipo tierra y a los comportamientos cuestionables que ha hecho durante su participación en el reality show. Pero cuéntanos, ¿te gustaría que Mariana saliera de la Casa de los Famosos México? Dinos en los comentarios y no olvides seguirnos.